¡Muy buenos días amigos y amigas del Age! Estamos muy contentos de presentarles nuestro décimo séptimo episodio. Bienvenidos a Mundo News, donde les traemos como cada semana las últimas noticias del Age of Empires aquí en el canal de Mundo. Evento Mundo AOE, Duelo de Campeones. Este domingo comienza una serie de duelos entre jugadores de alto nivel por el canal de Mundo en modalidad Ganador Sigue. En el primer duelo se enfrentarán los dinosaurios argentinos Aramis y Patín por 50 dólares al mejor de 5. No te lo pierdas el domingo a las 22 GMT, casteado por el Loco Ser. Destacados del ranking, Pact conquistó la CIP. El dinamita de Tlantarian logró el top 1 en su mejor momento, convirtiéndose en el MVP de la semana. La partida de la semana, Dout vs Tato. Ambos jugadores nos habilitaron con un increíble Vos 7, que ya puedes ver por Mundo AOE, casteado por el mismísimo River Pension. Dout pierde 4-2 contra Tato y NBL. El jugador de Serbia ha jugado un par de showmatch Vos 7 contra ambos jugadores, donde curiosamente ha perdido por el mismo resultado. Tato ganó 325 dólares por ganarle a Dout y NBL 425. La Copa Random Everything Map está siendo un éxito. El torneo armado sobre el mapa red está siendo muy disfrutado por la comunidad. El nuevo Mega Random, donde puedes empezar con Hexcan, 3 castillos y 5 TC, tiene jugadores de la talla de Eddy o Spring, quienes están disfrutando de este Loco Mapa y nunca sabes con qué te vas a encontrar. Valerina realizará un torneo para celebrar sus 700 seguidores. La jugadora guatemalteca está organizando un torneo para el sábado 12 de mayo, llamado Hippo Ultimate Rumble, un torneo FFA donde el ganador se llevará 80 dólares y el segundo lugar tendrá un premio de 20 dólares. El torneo Titans of Arena ya comienza con su fase de grupos. El torneo 2 contra 2 que se realiza en el mapa arena ya cerró su fase de clasificación y ya tiene los equipos que están jugando la fase de grupos. Entre los jugadores hispanos que participan en esta competición está el español Tato, quien ya está haciendo un equipo con error, y los chilenos especialistas en arena Huaco y Burn, que llegaron tras superar la fase de clasificación. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores del Battle of Africa? Tarsis, el chico de estadísticas de la comunidad, sacó un excel con todos los detalles del torneo. En este aparecen los mejores jugadores de cada equipo y los mejores pocket. Entre los mejores jugadores tenemos, por parte del Aftermath, Lier Ray, Esai, Yo, Finlandia, The Max, Brasil, Ryut, Tyrant, The Viper, Naps, Spaden, Vietnam, Back, China, Siel o Happy Happy. Y estos fueron los mejores jugadores poquets de sus equipos. Aftermath, Lier Ray, Esai, Leaks, Finlandia, Viles, Tyrant, The Viper, Naps, Slam, Vietnam, ACCM y China, a Strider. Novedades de la segunda copa mexicana. Ante la sorpresa de todos luego de haber derrotado al campeón del año pasado de la copa mexicana Dark Knight, Lobo AKC Faker derrota a Tatakae en la semifinal 3 a 1, pasando Lobo a la final de la segunda copa mexicana. Por otro lado, en el Looser Bracket, el Porco Negro vence a Dark Knight 3 a 1 y pasa a la final del Looser Bracket. Se espera duelo entre Tatakae y Shink. El Extreme Streamer Showdown sigue sin mundo AOE. El torneo de casters donde compiten jugadores de la talla de Viper, Daud, Backt o Miguel Sin sigue su curso. Esta semana, el turco Ekofku dio la sorpresa eliminando a Daud 2 a 0 y lamentamos informar que nuestro caster Loco Ser perdió por el mismo resultado en la primera fase y quedó fuera de la competición. Age of Empires 3. Los equipos Tilt y Haza llegan a la final del 2 vs. 2 Weekend Tour. La ESO Community sigue con sus torneos de fin de semana, donde en esta ocasión es 2 vs. 2. El equipo de Venezuela, Haza, se enfrentará a los franceses de Tilt por un premio de $150 dólares. Después del Gololo Kingdoms, ¿cuáles son las mejores y peores civilizaciones del Age of Empires 2? En el show The Needle Talk of the Empires, se mostró una estadística sorprendente tras el análisis de más de 3.000 partidas con el último parche de Gololo Kingdoms. Y estas son las 5 mejores y peores civilizaciones del AOC en 1 vs. 1. Las 5 mejores. Número 1. Los Unos, con un 74.23% de victorias. Aunque hay que agregar que en 1 vs. 1, Unos Wars es bastante común en Bubli, por lo que no se podría afirmar si es que este resultado es real. Número 2. Eslavos, con un 73.56%. Número 3. Coreanos, con un 72.87% de victorias. Número 4. Vikingos, con un 72.84% de victorias. Número 5. Francos, con un 72.45% de victorias. Y las 5 peores son Vietnamitas, con un 35.71% de victorias. Gemeres, con un 46.07% de victorias. Saracenos, con un 48.94%. Portugueses, con un 51.16%. Y Persas, con un 55% de victorias. Sin duda, el videojuego ha cambiado bastante y los jugadores se han tenido que adaptar a esto. No es casualidad que los coreanos fueron la civilización más baneada del Battle of Africa. Número 7. Está cerca de los 1000 subs. El canal chileno que se encarga de castear la Copa Mexicana, chilena y de realizar showmatch entre figuras del age latinoamericano, está por lograr su primer meta. En Mundo News, queremos reconocer el gran trabajo que hacen los chilenos por la comunidad hispana del age. Muchas gracias, chicos. Esta semana, el ganador del martes de memes es Alejandro Ariel Araujo, con el meme del día del trabajo, dedicado a los y las aldeanas que son la base de la economía de cualquier jugador. El segundo lugar es para Robin, el señor de los memes, con el meme donde Nico es Rocky y ve cómo matan a todo su equipo AM. El Viper es el ruso Iván Drago, al cual se enfrenta y vence más adelante en las películas. ¿Será así también en el futuro? Y el tercer lugar es para Lucas Vallejos, donde piden el star para ser el famoso mate Kossit de River. Estos han sido los memes ganadores de esta semana. Te invitamos a participar en los martes de memes en el grupo de Facebook del Mundo de Jeffers Partners. Antes de despedirnos, te invitamos a unirte a nuestro servidor de Discord, donde estamos todos los que hacemos mundo AOE. Y puedes pasar a conversar sobre el age o a preguntar sobre torneos o lo que sea que te interese saber. Te dejamos el link en la descripción. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de regalarnos un like si les ha gustado el episodio, dejarnos un comentario y por supuesto compartir el video con sus amigos del age. ¡Hasta la semana que viene! Gracias. Gracias.